Josué, sucesor de Moisés. ¿Estás listo para descubrir la fascinante historia de Josué, el sucesor de Moisés? Imagina ser el elegido para liderar a los israelitas en la conquista de la tierra prometida, Canaán. ¿Cómo se enfrentó a los gigantes, derribó murallas y mantuvo su fe inquebrantable en medio de desafíos inimaginables? Prepárate para un viaje épico lleno de batallas heroicas, estrategias brillantes y un liderazgo inspirador que ha transformado la historia de un pueblo. La trayectoria de Josué es un testimonio de coraje, fe y determinación que continúa resonando hasta hoy. Incluso a una edad avanzada, tuvo fe para salvar al pueblo de Dios de la muerte en el desierto. Den a conocer los detalles de esta increíble historia que no te puedes perder. Regístrate ahora y sigue nuestra serie sobre Josué y otras figuras legendarias de la Biblia. Haz clic aquí para marcarte en esta aventura y ayudar a YouTube a difundir esta increíble historia de la Biblia. Vamos juntos a desentrañar los misterios y las lecciones de la vida de Josué, el gran líder que guió a Israel a la victoria. Josué, hijo de Núm, es una figura central en el Antiguo Testamento de la Biblia, especialmente en el libro que lleva su nombre. Es conocido por ser el sucesor de Moisés y el líder que guió a los israelitas en la conquista de Canaán, la tierra prometida. La historia de Josué comienza cuando se le presenta como uno de los doce espías enviados por Moisés para explorar Canaán. A diferencia de la mayoría de los espías, Josué, junto con Caleb, trajo un informe positivo y demostró fe en la capacidad de Dios de entregar la tierra a los israelitas. Esta fe diferenció a Josué y Caleb de los otros espías, que esparcieron miedo y desánimo entre el pueblo. Después de la muerte de Moisés, Dios eligió a Josué para liderar a los israelitas. Él recibió instrucciones directas de Dios para ser fuerte y valiente, confiar en su guía y obedecer la ley dada a Moisés. La primera gran tarea de Josué como líder fue cruzar el río Jordán. Dios realizó un milagro, haciendo que las aguas del Jordán se separaran, permitiendo que los israelitas atravesaran en tierra seca, semejante al evento del Mar Rojo. Una vez en Canaán, Josué se enfrentó a la ciudad fortificada de Jericó. Dios le dio a Josué un plan inusual, marchar alrededor de la ciudad durante seis días y, en el séptimo día, marchar siete veces, tocar trompetas y gritar. Cuando la gente siguió estas instrucciones, las murallas de Jericó cayeron, y la ciudad fue conquistada. Después de Jericó, Josué y los israelitas se enfrentaron a varias otras ciudades y reinos en Canaán. Aunque enfrentaron desafíos, incluyendo la derrota inicial en Jaí debido al pecado de Acán, Josué continuó confiando en Dios y lideró a su pueblo en muchas victorias. Después de corregir el error y purificar el campamento de Israel, Josué conquistó Jaí. Otro acontecimiento significativo fue la alianza con los jibionitas. Engañaron a Josué y a los líderes israelíes para hacer un pacto de paz, pretendiendo ser de una tierra lejana. Aunque el pacto fue hecho bajo falsos pretextos, Josué honró el acuerdo cuando los jibionitas fueron atacados por otros reyes cananeos. Lideró una campaña militar para proteger a Gabaón y, durante la batalla, Dios hizo que el sol se detuviera en el cielo, prolongando el día para garantizar la victoria israelí. La conquista de Canaán estuvo marcada por muchas batallas y estrategias militares, pero también por la fidelidad de Josué a la dirección de Dios. Al final de sus campañas, Josué distribuyó la tierra entre las tribus de Israel, según las instrucciones divinas. Al final de su vida, Josué convocó a todo Israel para renovar su alianza con Dios. Desafió a la gente a elegir a quien servirían e hizo una famosa declaración, yo y mi casa serviremos al Señor. Josué murió a la edad avanzada de 110 años y fue enterrado en Timnate-Será, en la región montañosa de Efraín. La historia de Josué es una narración de liderazgo, fe y obediencia a Dios, destacando como un ejemplo de cómo la confianza en Dios y la adhesión a sus mandamientos pueden llevar a la victoria y a la realización de las promesas divinas. Y así termina la historia de Josué, el guerrero de Dios, incluso ya viejo no perdió la fe, y derrotó a sus enemigos, y salvó al pueblo de Dios. Ahora te indico asistir a la increíble historia de la reina de Persia que salvó a los judíos de la destrucción. Si te ha gustado esta narrativa, deja tus comentarios y comparte tus impresiones. Regístrate en nuestro canal, activa la campana de notificaciones y deja que te guste. Hasta la próxima. Dios te bendiga.